Con gran satisfacción, pero también con inmensa alegría. Estamos aquí en la Comuna 6, en el hospital donde se encuentran los barrios La Pradera y Cantaclaro, donde van a beneficiar a más de 150.000 personas, donde hoy esta obra, que tiene gran impacto social, lo ha esperado la comunidad muchísimo tiempo. En nuestro gobierno logramos articular y acelerar este proceso para que fuera una realidad. Hoy con la comunidad, con Ediles, con los contratistas, con la S. Vida Sinú, que también ha sido gran partícipe de este gran proyecto, estamos entregándole un parte positivo a la comunidad, trabajando sin descanso. Hoy, 5 de enero, estamos ya viendo un avance superior al 30%, donde va a tener 18 camas de urgencia, 5 camas hospitalarias, una zona importante para atención de diferentes patologías y enfermedades. También estamos contemplando aquí al lado traer de manera oportuna la sede administrativa de la S. Vida Sinú, para que tenga más cercanía con los barrios, con la Comuna 4, con la Comuna 5, con la Comuna 6, con la Comuna Parte, la Comuna 8. Por eso, para el gobierno de la gente, no descansamos un solo minuto. Agradecerle a Dios por darnos sabiduría y discernimiento, sobre todo en esta obra tan importante y de gran impacto social para todos los monterianos. El Hospital de la Comuna 6 beneficiará a 150.000 usuarios, contará con los servicios de urgencia, hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, esterilización. Feliz y contenta porque es una obra que desde hace mucho rato anhelábamos tener estos servicios y hoy vemos el gran avance que lleva esta obra. Estamos convencidos de que este año la Comuna 6 contará con este servicio hospitalario que tanto anheló y la necesidad de la comunidad dentro de nuestra comuna.